Buen día, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Córdoba. El día de ayer, en un noticiero de prestigio, de renombre, estuvieron difundiendo una nota, la cual es totalmente falsa y pagada. Quiero invitar al reportero y al medio de comunicación a que nos demuestre los actos de corrupción que requiere el Ventanilla Única. Ventanilla Única que se encuentra dentro del edificio delegacional de la Alcaldía Cuauhtémoc. Es muy fácil hablar, es muy fácil difundir mentiras, pero yo les pido con todo respeto que nos demuestren los actos de corrupción. Y no solo la Claudia Sheinbaum Parque, yo les exijo que nos demuestren los actos de corrupción y que lo denuncien. Es muy fácil llevar a cabo una noticia, difundir con mentiras o lo peor, con chismes. Me parece que su noticiero, que su medio de comunicación es un medio de prestigio, de renombre y no está para chismes, para difundir chismes. Demuestren con denuncias, con hechos, fundamenten los actos de corrupción. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si yo te haré este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, los llama basura periodística. Jamás visto alcaldesa Sandra Cuevas. Lanza esta piedrota, bro Soloret, Ciro, Dóriga, a Denise Dresser, sin duda alguna. Y es que en alguna ocasión Sandra Cuevas ha intimidado a periodistas, inclusive en el pasado. Hasta llegó al grado de hacer una llamada por teléfono con este columnista del Universal en su momento para exhibirlo y no le salió la jugada. Pero hoy en día Sandra Cuevas conmina a televisor a aclarar la supuesta corrupción que hay en la Cuauhtémoc. Luego de que vecinos denunciaran los presuntos sobornos que se piden en la ventanilla única de trámites, la alcaldesa Sandra Cuevas dijo, es muy fácil difundir una noticia con chismes. Y aquí está el tuit directo de Sandra Cuevas donde le dice así, basura periodística. Sin duda alguna a muchos de los que hacen chismes, fake news, notas falsas en redes, en sus portales, en sus noticiarios, como Denise Dresser, Loret de Mola, Broso, Ciro Gómez Leiva, Uresti, entre otros. Así dijo Sandra Cuevas respecto al reportaje difundido de la supuesta corrupción y lo pone entre comillas supuesta corrupción en la ventanilla única de la alcaldía Cuauhtémoc, carente de pruebas y denuncias. Les respondo, la función social de los medios es informar verazmente o corren el riesgo de pasar a la historia de la basura periodística. Ahora, esto es lo que salió a decir Sandra Cuevas, sin más, por el momento, escuchemos con atención. Buen día, familia de la alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Corte. El día de ayer, en un noticiero de prestigio, de renombre, estuvieron difundiendo una nota, la cual es totalmente falsa y pagada. Quiero invitar al reportero y al medio de comunicación a que nos demuestren los actos de corrupción que requieren en ventanilla única, ventanilla única que se encuentra dentro del edificio delegacional de la alcaldía Cuauhtémoc. Es muy fácil hablar, es muy fácil difundir mentiras, pero yo les pido con todo respeto que nos demuestren los actos de corrupción. Y no solamente que lo demuestren y que lo fundamenten, también les pido, les exijo que denuncien. Tenemos Compraloría, Compraloría que, como todos saben, es el brazo derecho de Claudia Sheinbaum Park. Y también contamos con los ministerios públicos de parte de la Fiscalía, la Fiscalía que también forma parte de la red de Claudia Sheinbaum Park. Yo les exijo que nos demuestren los actos de corrupción y que lo denuncien. Es muy fácil llevar a cabo una noticia, difundir con mentiras o, lo peor, con chismes. Me parece que su noticiero, que su medio de comunicación es un medio de prestigio, de renombre, y no está para chismes, para difundir chismes. Entonces, demuestren con denuncias, con hechos, fundamenten los actos de corrupción. De otra forma, insisto, son chismes. También quiero decirle a toda la gente, vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México, soy la única alcaldesa, la única en toda la ciudad, que responde Twitter, Facebook de manera personal, todos los días. No hay una sola petición que no le dé seguimiento. Si ustedes tienen una denuncia, pueden subir a mi oficina y los voy a atender. O me pueden escribir en redes sociales y los voy a atender. No hay persona a la que yo no le habla la puerta, para eso estoy, para eso estoy, para resolver y para atenderlos. Estoy a sus órdenes y por favor, si saben de un tema de corrupción, denúncienlos. Los chismes, déjenlos para otro lado. Aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, no. Bueno, pues que escuchen muy bien. Loret, Broso, Dóriga, Dresser y todos estos personajes que sin duda alguna viven del chisme, viven de las fake news, de las noticias falsas. Pues ya se le subió mucho a Sandrita Cuevas. Piensa que todo va de maravilla en su alcaldía. ¿Y por qué digo esto? Miren lo que sale a publicar, que nos sigan copiando a mi gobierno, ya no lo alcanzan. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Y vean, ahí está Sandrita. Pues no sé qué le han copiado. Yo creo que le ha copiado Tabuada, Liga Limón, Arrobar, nada más. Porque algo que le haya copiado el gobierno del presidente, el gobierno de Claudia Sheinbaum a ella, no lo creo, realmente. Dice acá, aquí en Sandra Cuevas, en su gestión en la Alcaldía Cuauhtémoc, creció 251% la extorsión. Gastó millones de la Alcaldía para crear una campaña de odio contra Sheinbaum. Y lo sigue haciendo. Dilapidó 11 millones en tres fiestas. A Cuevas no se le critica por ser mujer, se le critica por ser corrupta. Tómala. Dice la Alcaldía Cuauhtémoc, con la corrupta panista Sandra Cuevas, creció la inseguridad, la extorsión, el narco, la corrupción, la impunidad. Pero a Cuevas solo le interesa atacar con mentiras a Claudia Sheinbaum. Cuevas es una sinvergüenza. Ahí están las publicaciones que lo sustentan. Sin duda alguna, Sandra Cuevas, quien es una mujer muy polémica, y que por cierto aquí pone Polo Puga. En la Cuauhtémoc, donde gobierna la hija de Ricardo Monreal, Sandra Cuevas, se despintó una barda con la invitación al 18 de marzo con AMLO al Zócalo. Miren, ¿qué pasó después? Apareció pintada la misma barda, pero con la propaganda política de Ricardo Monreal. Saboteando hasta el propio AMLO. Miren, todos al Zócalo con AMLO, les tiran a la policía. Borran lo que hay en la barda y ponen de Ricardo Monreal. Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Ahí está, miren. ¿Qué les parece? Pues no queda duda de que Sandra Cuevas es aijada de Ricardo Monreal. Y pues Sandra Cuevas, de última instancia, exige al PRI, al PAN, al PRD, dejar las tibiezas de lado. Porque saben que hay pleitos entre ellos. Y por eso mismo la alcaldesa de Cuauhtémoc sentenció que si la oposición no deja las diferencias dentro de estos partidos, y entre los mismos partidos, lo que ocurrirá en 2024, además de perder la Ciudad de México, será el país. No aguantarán la persecución política. Sale a decir así de esta manera Sandra Cuevas. ¿Qué le parece? Pues así Sandra Cuevas se lanza y se voltea contra sus brothers y sisters, contra sus chayoteros, sus periodistas. Pero creo que ni ellos tampoco la quieren. Porque saben que es una mujer peligrosa. Peligrosa en el sentido de que es muy polémica y por eso mismo ella, por eso mismo a ella, está difícil de que puedan armar todo un salto mortal y maroma para defenderla. Pues así amigos, con Sandra Cuevas la situación, esta es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos que piensan al respecto. Dejen su comentario, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Benditas redes sociales, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima video, información y recuerden amigos, que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.